Luego del terremoto que afectó a Chiapas y Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento público a las Fuerzas Armadas por su labor y apoyo a los afectados. Expreso el reconocimiento de todo México al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México por sus acciones en favor de los habitantes afectados en los estados de Chiapas y Oaxaca. Al encabezar la clausura y apertura del sistema educativo militar, el jefe del Ejecutivo recordó que en días pasados firmó un acuerdo en el que instruyó diversas acciones para dar una respuesta integral a las zonas afectadas por el sismo. Se trata de una hoja de ruta con objetivos precisos para cubrir las tres etapas que he delineado como prioritarias. La primera incluye medidas inmediatas para salvaguardar la vida, la salud y el bienestar de la población damnificada. La segunda prevé la elaboración de un censo para determinar el saldo oficial de daños provocados por el sismo. Y la tercera establece el retorno a la normalidad de la vida de las comunidades mediante la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y espacios públicos, lo mismo que a través de la reactivación de la vida económica y productiva. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones que les correspondan para el cabal cumplimiento de este acuerdo. En el heroico colegio militar, el primer mandatario resaltó que los niños héroes son ejemplo de la importancia de actuar con patriotismo y tomar decisiones valientes. Que cuando los mexicanos nos unimos y trabajamos juntos para vencer las adversidades, avanzamos. En cambio, dividirnos solo lleva a retrocesos. Los niños héroes nos han enseñado la importancia de actuar con patriotismo y tomar decisiones valientes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.